Muy buenas, me presento, soy TechFord y estaré a los mandos Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Project Zonboy Gente, bienvenidos de vuelta a nuestra aventura apocalíptica favorita Pos apocalíptica en este caso Con Caracaula Jr. Y bueno, vamos a seguir por aquí, ¿vale? Tal y como lo dejamos al final del episodio anterior Que lo dejamos al lado del coche Donde, bueno, pues cogimos un montón de cosas Del restaurante que había aquí Que hay un pequeño restaurante de dos plantas Bueno, un pequeño, un restaurante de dos plantas Y decidimos ir a una zona que hay un poco más para abajo, ¿vale? Y entonces, pues explorar un poco por ahí Porque no sabemos lo que hay exactamente No tengo ni idea de lo que hay en esa parte Entonces, podríamos coger un poco de aquí de cosas Para soltar en el coche ¿Sabéis? Ahí está, soltar un poco de cosas en el coche Y espérate, ¿dónde está el zombie? ¿Dónde ha salido este? ¿Este que ha salido de la parte de atrás? ¿Ha roto la puerta de atrás o qué? Supongo, ¿no? ¿No? ¿No ha roto la puerta de atrás? Pues no sé exactamente de dónde viene Bueno, da igual Que venga de donde le dé la gana Eh... Vamos a coger... No sé si coger el coche Supongo que sí Supongo que sí Aunque voy a traer muchos zombies Vamos a acercarnos andando Vamos a acercarnos andando A ver exactamente qué es lo que encontramos Porque no estoy seguro Vamos a acercarnos andando y ya la vemos Tenemos el pasillito este Que creo que nos lleva también hacia esa misma zona Creo ¿Verdad? Este es el restaurante de Dos Plans Ostras La madre que me parió No había visto eso No había visto eso Bueno, es que tampoco lo podía haber venido O sea No lo he visto porque no lo podía haber venido No es ninguna cosa ¿Por dónde están? Por los árboles, ¿no? Mira, mira, mira Mira, esto no te lo piedras Venga, señora Dale ahí, carajaula Dale ahí Ya tiene un poco de sueño, ¿eh? Gafas de aviador Chaqueta de cuero Mira, cámara desechable Esto se puede desmontar Me la llevo Eh... ¿Qué hace usted por aquí? ¿Qué hace usted por aquí? ¿De dónde viene? ¿No le han explicado que molestar es de mala educación? ¿Eh? ¿Eh? Qué maleducada, por favor Molestando a estas alturas Muy mal Muy mal Muy, muy mal A ver si vienen más Mira, buah Vale, definitivamente vienen más Definitivamente vienen más No sé exactamente qué es lo que habrá ahí atrás Pero hay bastante zombie Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que de entrada hay bastante zombie Ya luego veremos Vale, venga Le hemos quitado las ganas de vivir de entrada A esta también Vale Vale, ok No estamos mal Vamos repartiendo aquí lo nuestro Nada interesante Vale Ok Vamos repartiendo ¿Qué queda aquí? No queda mucho, ¿no? Nada, quedan un par de zombies Quedan un par de zombies Aquí ya no quedan muchos No se levante No se preocupe Ya me encargo yo de echarle una mano No hace falta que se levante Ahí están Ahí están todos los cadáveres que estaban dentro Bandeu Esto no hace parecido Espérate Espérate Que viene aquí El tío John Viene No sé qué cojones quería Con la camiseta esa Peto de trabajo Venía ahí Los cadáveres de antes de esto Aquí con un pequeño bar Supongo que también ATM Basura Bolsa de basura Bueno, pues vale Todo esto es la entrada trasera ¿Verdad? El restaurante Sí, todo esto es la entrada trasera El restaurante es exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Vale Aquí que tenemos Ah, vale Es un templete Vale Es un templete Pensé que sería algún edificio interesante O algo Es un templete No es muy interesante La verdad Un templete no es demasiado interesante Sí, aquí que tenemos Una tienda de helados Una tienda de helados Esto es todo lo que tenemos Ni un coche Nada Todo es como muy triste ¿No? Todo es como muy triste De repente Señora, está usted aquí muy sola Está usted aquí muy sola Ya no Ya no está aquí tampoco Ya no está en ningún lado Pero tío Me esperaba otra cosa No un templete Y una tienda de helados Y de donuts Ey, espérate Un obrero Un obrero O sea, un obrero Un bombero A ver si lo podemos tirar Sin hacer el agujero Porque la ropa La ropa De bombero es buena Vale Perfecto A esta da igual A esta la podemos Abrir la cabeza Como nos dé la gana Pero la ropa de bombero Suele ser bastante buena Es mejor intentar No hacer el agujero Con el bate Porque el bate Como tiene los clavos Pues hasta agujero Ay, perfecto Perfecto Bueno, este no tiene Nada interesante Y aquí que tenemos Mira, la máscara Antigas El casco de bombero Que es bastante bueno El pantalón de bombero Buenísimo Lo que estoy viendo El pantalón de bombero Es buenísimo Lo vamos a vestir ya Del tirón La chaqueta de bombero También es la mejor Bastante mejor Que una de cuero Es que esto es un triunfazo Y ya está Lo demás lo podemos dejar Pero este es un triunfazo Tío La ropa La ropa Voy Voy como bombero Con un chaleco antibalas Pero la ropa esta es brutal La ropa de bombero Es brutal Es buenísima Es buenísima Y aquí es que ¿Para qué vamos a entrar? Si ya sabemos Cómo va a estar el helado Vamos Bueno Hay cucuruchos Pero ¿Para qué? ¿Para qué quiero el cucurucho Si no vamos a encontrar el helado? Es un poco el tema El tema es que helados no hay Porque aunque debería haber Lógicamente En buena onda Debería de haber Pero todo el helado Va a estar ya podrido Vamos Más que podrido Ya te digo Eso no es ningún secreto El helado va a estar Hecho mierdecísima El helado va a estar Todo reventado Que estará por aquí Ah no Aquí hay fruta Bueno Y helado también Claro Hay fruta y helado Todo totalmente podrido Totalmente podrido Bueno No lo esperábamos No es ninguna sorpresa Ya lo he dicho Lo he dicho antes de entrar Que esto es lo que nos esperaba Obviamente No nos esperaba nada bueno Todo esto iba a estar podrido A ver aquí ¿Qué tenemos? Mira Bolsa de basura Me vale Lata de refresco Botella vacía Nada 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 Muy poca cosa Vamos a beber Llenar Botella con agua Poca chicha aquí Poca chicha Poca chicha La verdad Bueno Esta señora que parece Que ha entrado por la ventana ¿No? Señora ¿No le han explicado Para qué sirven las puertas? ¿O qué? ¿Qué pasa? Se ha convertido en zombie Y se le ha olvidado Cómo funciona una puerta Es probable Es probable Bueno Pues la tienda de helados Y es que la de donuts Es que para qué Es que tres cuartos de lo mismo Para qué cojones Vamos a ir a la tienda de donuts Va a estar todo podrido O sea Es absurdo ¿Sabes? Estoy escuchando zombie ¿De dónde? Estoy escuchando zombie Como por el lado izquierdo Lo cual Es un poco extraño Va a tomar por saco Rompe la ventana Va a tomar por saco Tenemos algo Cinta adhesiva Vale Vamos a desbloquear El maletero Bolsas de asas Tío Espectacular Espectacular Unas bolsas de asas ¿No estabais deseando Tener bolsas de asas? Aquí que tenemos Una bolsa de basura Neumático Bidón de gasolina Bueno Pues nada Romper ventana otra vez ¿Qué le vamos a hacer? La idea era no romperla Pero Si hay que romperla Pues se rompe Aquí Varios mapas Una pila Una billetera Y un cordel ¿Por qué llevar a la gente Los cordeles en el coche? Es una pregunta Yo creo Bastante interesante ¿Por qué llevar a la gente Cordeles en un coche? No se sabe No se sabe Y supongo que ahí Más para atrás No hay nada ya ¿No? Supongo que allí Ya no habrá nada Uf Este hombre Está ya reventado ¿Eh? Está carajaula Reventado No sé por qué tanto Pero está muy reventado A ver Vamos a tomar unas vitaminas A ver si ayudan algo Porque está totalmente Hecho polvo Está hecho polvo Tío Pero vamos Que necesita descansar De entrada De entrada Necesita descansar Y son las 6 de la tarde Y está todo muerto Tío Son las 6 de la tarde Y está como si viniese De una guerra Pero no Definitivamente aquí detrás No hay nada El paseo marítimo Acaba aquí abajo No sé Un poco decepcionante Un poco decepcionante Me esperaba algo más De todo esto Un poquito decepcionante Si que es ¿Y aquí qué es lo que hay? No sabemos Hay como una casa Bueno Y viene Y viene medio Mordor Y yo estoy muy reventado Bueno De hecho Estoy hasta cansado Ahora mismo ¿Por qué estamos tan cansados? No le veo ningún sentido A que estemos tan cansados No deberíamos en principio Estar tan tan cansados Tío Acabamos de descansar Además Acabamos de descansar Nos hemos metido Nos hemos movido Un poquito Y de tirón Es fuerte o moderado Es como ¿What? Si no hemos hecho Absolutamente nada Tío Si lo único que he hecho Es andar un poco Pues nada Andando un poco Por lo que se ve Nos hemos reventado ¿Sabe Dios cómo? Pero andando un poco Nos hemos reventado Eso seguro Bueno A ver Podemos meter Alguna botella de agua En la mochila Liberamos un poco de peso Bueno Es que llevamos Tres botellas Llevamos cinco botellas de agua Como nudo Ya parece que no me siguen Parece que no me siguen Parece que ya vamos a poder Volver más o menos Tranquilos Más o menos Bueno Sí Hay uno Hay uno por ahí Que todavía Está un poco despistado Pero ya no viene Creo que va hacia arriba Creo que ya me han perdido Todos Bueno Pues nada Hemos hecho un vistazo Por aquí ¿Vale? En esta zona Que era interesante Venir a ver Exactamente Qué es lo que había Pero no hay nada Muy interesante Ostras Eso tampoco es muy interesante Eso tampoco es muy interesante Señores Eso Eso de que acaban de salir Dos zombies de ahí Por la puñetera cara Tampoco es muy interesante Bueno y el personaje Se me está muriendo De sueño Se me está muriendo Carajabla Se me está muriendo Del sueño Tío Tenemos que irnos Ya de aquí Tenemos que irnos Coger el coche Y pirarnos ¿Cómo puede tener Este sueño A las 7 de la tarde? Este hombre Es una marmota O sea Este hombre Es una marmota viviente No veáis lo que duerme Porque no es que Se haya despertado temprano Se ha despertado Como a las 7 6 y pico 7 o algo así Son las 7 de la tarde Está todo reventado El colega Pero todo reventado Vaya Venga Pues nada Vámonos Ahí está Vámonos para casita Arreando Hora de irse Hora de irse Vamos a coger Esta carretera Para acá Igual que hicimos La vez anterior Lo cogemos Por aquí abajo Para no llamar La atención De todo el centro Absolutamente Y ahora venimos Por aquí Ya estamos en el parking De detrás del Gigamart Y nos vamos para casa Venga Bueno Pues ya estamos de vuelta Y A ver Me he tenido que parar Un momento Porque había un zombie Cerca de la puerta Que me había seguido Con el coche Y se me ha roto El bate de béisbol Así que Lo he terminado De rematar Con la tubería De plomo Así que fue Fue buena idea La de llevarnos La tubería De plomo Fue buena idea Eso de decir Me he llevado La tubería De plomo Por si acaso No fue tan mal Venga Vamos a intentar Trincar Todo lo que podamos Del maletero Que no sé Cuánto va a ser Ya Porque tenemos Un porrón De cosas Y estamos Muy reventados Claro Esta es La parte b La parte b Es que estamos Torreventados De cansancio Bueno Espérate Claro Si hay comida Cosas así Las voy a tener Que traer aquí De hecho Por ejemplo El bourbon Lo puedo dejar Todo aquí Y así No me molesto Más Cuencos vacíos A lo mejor Hay hueco Por aquí Aquí Bueno Para uno Hay hueco Para un cuenco O nada Para un cuenco Pues muy bien Dejamos el otro Por aquí Ketchup Patatas fritas De bolsa Por supuesto Los pepinillos Irán a la nevera Ahora Pinzas de cocina Y vino blanco Y vino tinto Allá aquí No cabe más nada Bueno Igual esto lo podemos Dejar aquí En la nevera A ver Vino tinto Vino blanco Perdón Vino tinto Y los pepinillos Ahí está Dejamos eso En la nevera La salsa picante Es verdad La salsa picante Bueno esto La podemos dejar aquí No ocupa mucho Por lo que veo Y ya está ¿No? Azúcar 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 Que no podemos dejar No tenemos sitio Vale Pues vamos a traerlo Por aquí Aquí ya tampoco cabía ¿No? Aquí sí Aquí sí cabe Vale Uno No caben los dos Cabe uno Estupendo Vale Dejamos esto ahí Tres botellas con agua Tres botellas con agua Que podemos dejar también En la nevera Supongo Cara claro Tenemos la botella Bastante vacía O sea la nueva botella Tenemos la nevera Bastante vacía Podemos dejar bastantes cosas Como si pudrieron un montón Y tuvimos que sacar Por desgracia A ver Cinta adhesiva Cinta adhesiva A ver dónde podemos guardar esto Aquí Me parece bien Cámara desechable Reloj No Ya aquí no Ya relojes no Hemos traído 11 relojes ¿Eh? Poca coña 11 relojes Nada mal Después tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? Las bolsas de basura Claro Las bolsas de basura Ya está ¿No? No Bueno El bate de béisbol Que está reventado El bate de béisbol Este que está reventado También lo vamos a dejar aquí Ya tenemos dos rotos Tenemos dos bates de béisbol Lo he roto ya ahí Guardadito Y ahora venimos a la parte de la ropa Porque lo otro que tenemos que guardar Viene todo aquí Que es el casco de bombero La chaqueta de cuero Y la máscara antigas Todo esto va a venir para acá Ah no Y los vaqueros Claro Los vaqueros Que es parte de la ropa Que yo llevaba antes Que ahora ya Bueno Pues habiéndonos puesto la de bombero No nos hace falta Así que esto para acá Esto para acá Y un cuchillo de caza Que no sé si podremos dejar aquí No Ya no cabe Que no cabe más nada aquí No puedo dejar el cuchillo de caza En ningún lado Tío En la mesita de noche o algo No Tampoco Claro Tenemos pistolas ahí Tenemos de todo Bueno pues aquí Vamos a dejarlo en esta mesita de noche Da igual En alguna En alguna iba a entrar En alguna mesita de noche iba a entrar No sabemos en cuál Pero en alguna Vale Y con esto ya estaríamos Pero claro Si me voy ahora a dormir La cosa es que si me voy ahora a dormir Es muy temprano Y va a volver a tener sueño mañana muy temprano Me falta Sastrería volumen 2 Sastrería volumen 2 No veo la alarmita de los cojones Sastrería volumen 2 Que no lo veo No Lo dejé abajo Puede ser que lo dejara abajo No lo descarto haberlo dejado abajo Puede ser Pues aquí si que tenemos los de agricultura Pero no los de Sastrería Con lo cual No descarto haberlo dejado abajo A ver Mira Sastrería volumen 3 Y volumen 4 Y no tenemos volumen 2 No puede ser No puede ser Tenemos que tener Sastrería volumen 2 No puede ser que no tengamos Sastrería volumen 2 Vamos No me jodas O sea Imposible Vale Son las 12 y 10 Se ha despertado como a las 11 11 y 10 Me parece algo así Y lo que he hecho es hacer un poco de ejercicio Vale He aprovechado He hecho un poco de ejercicio Y arreando Aquí necesito Carpintería Fabricar bate con clavos Vamos a hacer uno nuevo Vamos a hacernos un bate nuevo Tenemos bates ahí de sobra Así que de momento no voy a reparar Lo voy a hacer nuevo Y ya está A tomar viento Perfecto Lo ponemos aquí Vale Quitamos la tubería Que no está equipada La tubería va a la mochila Ahí está Como arma de por si acaso Y ya estaríamos ¿Verdad? Ya estaríamos Correcto Vamos a algo de comer También estaría bien Algo de comer ¿Por qué no? A ver Cocina Cocina Bueno Podemos preparar otras tortitas Del apocalipsis ¿Por qué no? Siempre está bien Una buena tortita Ahí está Unas tortitas en el apocalipsis Siempre son ricas Vamos a meterlas aquí En el horno Encendemos esto Ahí está Apagamos Y ahí tenemos Hambre 20 Infelicidad menos 10 Encima Encima nos quita infelicidad ¿Qué más quieres en la vida? ¿Qué más quieres en la vida Que unas tortitas ahí riquísimas Que te quitan infelicidad? Bueno Pues algo que llene un poco más ¿No? También puedes querer En ese caso En ese caso Bueno Tendremos que tener Paquetes de papa Vaya Tenemos 7 paquetes De patatas fritas de bolsa Vamos a comernos uno Vaya mezcla Vaya mezcla Tortitas Y un paquete de papa Estupendo La mezcla de todos los días Claro que sí Tortitas y doritos Lo normal Lo normal Lo razonable Bueno Vamos a echar un vistazo Un momento también Al generador No Está bien Oye Las plantas Hace tiempo que no vemos Las plantas Uy Esto ha crecido Esto ha crecido Ya te digo yo Que ha crecido Floreciente Bien regada Floreciente Bien regada Floreciente Bien regada Listo Para cosechar Coles No sé No sé cuál es El estado Ideal Para esto No tengo Ni idea Tíos De cuál es El estado Ideal De esto Pero está Floreciente Bien regado Aunque aquí Alguna ponía Listo para cosechar Pero no sé Si es Claro Porque si recolectamos Así nos va a dar Semilla O hay que esperar Alguna fase En concreto Eso es un poco Mi duda No sé si habrá que esperar Alguna fase En concreto O no O ya simplemente Como está Cuando recolecte Me va a dar semilla No lo sé En cualquier caso Como no nos hemos leído El libro de agricultura ¿Verdad? No el de agricultura No nos ha dado tiempo A leernoslo Pues vamos a esperar De todas formas Al por lo menos Leernos el libro De agricultura Pero tenemos Tenemos pendientes Astrería volumen 2 Tenemos pendientes Astrería volumen 2 Y podemos ir De nuevo A lo de la A lo de correos ¿Vale? Podemos ir a la oficina De correos O podemos ir a la librería Yo creo que la oficina De correos va a estar Más despejada Por el hecho De que hemos estado Por allí últimamente Pero claro No recuerdo Si había astrería volumen 2 Es que juraría Que yo me había traído Astrería volumen 2 En algún momento Y es muy frustrante No verlo Juraría que lo había cogido En algún punto Pero se ve que no Se ve que ha sido Toda una imaginación O algo Pero juraría Que había visto Astrería volumen 2 Bueno Pues nada Como tenemos el coche Y más o menos Aquella zona La tenemos despejada De los últimos días Pues vamos a ir Vamos a ir para allá Vamos a ir a la oficina De correos Y a ver que pasa A ver si podemos Hacer allí cositas Y recolectar Nuestro libro De esa atrería Volumen 2 Que es lo que necesitamos Una lástima Porque estuvimos ayer Tío Y me podía haber traído El libro Y tengo que volver A la misma zona Es un poco una pena Pero bueno No os creáis Mirad eso Los que estaban saliendo De la tienda De una zona Que ya hemos limpiado Como 7 veces Espectacular Hay más Siguen saliendo De allí De la tienda Cuando todo esto Lo hemos limpiado Vale Venga Vamos a empezar Por aquí mismo Total Por algún lado Hay que empezar Por algún lado Hay que empezar Y Carajaula Se suele despertar Bastante psicópata Por las mañanas Ay Se suele despertar Bastante psicópata Por las mañanas Eso me refería A esto me refería Precisamente Vale Reloj digital Para adentro ¿Qué más tenemos Por aquí? Chaquetas de cuero Es que no voy a coger Más chaquetas de cuero Tío Me parece ya abusar Seguir cogiendo Chaquetas de cuero Pero me parece un poco Un abuso Calcetines Pantalón Jerez de cuello largo Destornillador Otro reloj digital Nada así como Muy interesante Nada especialmente Interesante No Un montón de Destornilladores No sé por qué Han salido Aquí un puñado De zombis Con destornilladores Clavados Todos Todos ellos Bueno Pues yo que sé Les habrá cogido El Pocalipsis Haciendo un poco De bricolaje Vale Y ahora vamos a intentar Ir un poco aquí Haciendo el ninja A ver A la zona De los libros Cuidado Se escuchan Zombis No sé exactamente Dónde Pero se escuchan Zombis A ver tío Tiene que haber Esa estrería Volumen 2 Por cojones Periódicos Rebuscar Trampas Cajas de cartón Mecánica Volumen 3 S estrería Volumen 4 Vamos no me jodas Tiene que haber S estrería Volumen 4 Otra vez No hay S estrería Volumen 2 En serio A ver Tiene que haberlo Por cojones No me jodas Mira S estrería Volumen 2 Perfecto Perfecto Encontramos S estrería Volumen 2 Vale Ya nos podemos ir Ya nos podemos ir Veníamos buscando esto No veníamos buscando Otra cosa Así que ya Ya de aquí Estamos dones Nos podemos largar Y ocuparnos De nuestras cosas Y ya está Vale S estrería Volumen 2 Encontrado Ahora Dejadme un momento Ostras ¿Y esto? Pero ¿Y esa bolita De zombies Que acaba de salir Gratuitamente De una tienda De lo que ya hemos Hachado? ¿Sabes? Han aparecido De la despensa Supongo Supongo que han aparecido De la despensa Estaban ahí Almacenados Como comida O algo Nada Y nada Bueno ¿Y el resto Se han ido? No Están ahí Escondidos Lo que pasa Es que hay un Arbustillo De mierda Y ya solo Con eso No se ve nada Mira Mira Estaban todos ahí Pero por un Arbustillo No se ve nada Es un poco Ridículo a veces Porque A ver Yo entiendo Que por un Árbol enorme Pues no vean Nada A través De un Árbol Enorme Lo puedes Entender Pero hombre A través De un Arbusto No me Me fastidia A través De un Arbusto Es un Chiste Esto Mira 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 la cantidad De zombies Que hay Pues venga A repartir A repartir En la En la Hora De las Fiestas Y hay Más Dentro ¿No? Que cristal Ha roto Mira 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 el Papafrita Que tiene Siete Siete Cristales Rotos Una Puerta Abierta Bueno Pues él Ha decidido Romper Un cristal Nuevo Claro Que sí Tú no pagas Al cristalero Verdad Luego ¿Eh? Tú luego No pagas Al cristalero Desgraciado Has roto Toda la tienda Cojones Por siete Sitios Nada Nada interesante Por aquí Bueno Pues Vamos a montarnos Vamos a montarnos Vamos a mirar Un momento El mapa Vale Vale En el día Dallel Limpiamos Toda esta zona De aquí Esto es un templete Esto Esto Y esto En realidad Todo esto Está limpiado Vale Lo que pasa Es que no lo marqué Pero todo esto En realidad Está más que limpio Vaya Todo esto Está más que limpio Aquí abajo Aquí abajo hay algo azul Que no sé lo que será Algo celeste Ah vale Será otro hotel Como este ¿No? Teniendo el mismo color Tiene pinta de que va a ser Otro hotel Como ese Este es el colegio Es que no queda mucho Por limpiar Aquí está la gasolinera Aquí está el espifo No queda mucho Por limpiar De la zona No queda mucho Desgraciadamente A ver Quitamos esto Metemos el contacto Y si quiere Pues nos vamos Para abajo Vamos a echar un vistazo A ver que es el sol celeste Porque no lo recuerdo Tengo que haber pasado Por allí alguna vez Eso está claro Pero no recuerdo exactamente Que es lo que había Así que podemos echar un vistazo Este es el hotel ¿Vale? Que ya lo hemos limpiado Por la parte de atrás Pero por la de adelante Como veis Está otra vez topetado De zombie Vale Esta es la calle principal Ahí detrás Si vamos por ahí detrás Está la tienda de helado Y la tienda de donuts Aquí estaba la librería El Enigma Books Ahí está la tienda de libros Ahí está la librería El Jimmy Este de comida Las farmacias ¿Os acordáis las farmacias? Ahí está las farmacias Y esto lo que está Otra vez es llenísimo De zombies Dios Qué locura La cantidad de zombies Que hay otra vez por aquí Es una locura Es un disparate absoluto Vaya La cantidad de zombies Es un disparate Pero no sé Qué es lo celeste Que hay ahí exactamente Creo que es un hotel Creo Si tengo que decir Diría que es un hotel Sí Sí, verdad Tiene pinta de hotel ¿No? Sí Yo creo que sí Yo creo que tiene pinta de hotel Claramente Mirad la cantidad de zombies Que llevamos detrás Ah, no Es un Es un club de remo Es un club De barcas Es como un muelle Mira esto Mira esto Mirad la cantidad de zombies Que hay aquí ¿Pero esto qué es? Bueno Vale Vamos a dar la vuelta Plan B Plan B Vamos a dar la vuelta Esa cantidad de zombies No hay manera De lidiar con ella Sí, vaya Bueno gente Son casi las Bueno, sin casi Son las 6 menos 10 Ahora mismo Justo de la tarde Del día siguiente ¿Vale? Llegué a casa Solté todas las cosas Y lo que he hecho Todo el día de hoy Es básicamente Leerme el libro De esa estrería Volumen 2 Que ya lo tenemos aquí Ya tenemos el bonificador ¿Veis? Ya tenemos el multiplicador Por 5 Entonces Eso básicamente Es lo que me he llevado Todo el día Vamos a cocinar algo Apetece ¿Verdad? Apetece cocinar algo ¿Qué podemos cocinar aquí chulo? Yo que sé Es que podemos hacer Casi cualquier cosa Una ensalada Lo que pasa es que Claro, una ensalada De pepinillos y queso Como que no creo Que vaya a alimentar mucho Y ahora mismo Este hombre tiene hambre Debería comer algo Que alimente No sé Cuenco de avena ¿Tenemos bastante avena? Es verdad Que tenemos bastante avena Podemos hacer eso O podemos hacer un guiso Aunque ya es verdad Que vimos que los guisos No llenan demasiado Los guisos No llenan demasiado Pero podemos hacer un guiso A ver Vamos a buscar aquí abajo A ver dónde está la olla Olla aquí Vale Trincamos la olla Ahí Vamos a pillar agua de fuera A ver cómo está esto de lleno Este no está lleno Este tampoco Este tampoco Este sí Este está lleno Este vamos a ayudar a vaciarlos un poco A ver Llenar O ya Es que no ha vuelto a llover Están así Porque no han vuelto a llover Desde que recogimos la última vez Un poco de agua Para el tema de regar las plantas No ha caído ni una gota Lo cual es un poco triste Porque Hombre Estamos en el mes 9 Es verdad que todavía no estamos En invierno del todo Pero nos vamos acercando Nos vamos acercando A ver Olla con agua La soltamos ahí Vale Y ahora ponemos esto Encendemos Y le damos candela Vale ya está Ya está No ha sido falta llegar muy lejos Ya está Apañado Y ahora una vez que tenemos la olla con agua Debemos de Aquí está Preparar olla de pasta Por ejemplo ¿No? Venga Vamos a hacer pasta La otra vez hicimos arroz Creo Vamos a hacer pasta esta vez Ahí está Y ahora simplemente le podemos añadir Cositas Ahí está Le podemos añadir condimento Por ejemplo Pimienta Punto número 1 Punto número 2 Aceite de oliva No, pasta de tomate Eso sí Hombre Una pasta Una pasta como Dios manda Tiene que llevar tomate Por supuesto No cabe ninguna duda Después añadimos Manteca No, manteca No Podemos añadir queso Podemos añadir un poco de queso ¿Por qué no? Pasta, tomate y queso Suena una cosa riquísima No hay ningún problema ahí Sal Por supuesto Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Eso siempre alegra un poco la vida Eh Vino Incluso podría ser vino Aceite vegetal Salsa marinara Venga Salsa marinara Vale Le vamos a añadir El pepinillo Los pepinillos que trajimos Ahí está Le ponemos pepinillo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ponerle? ¿Qué más podemos ponerle? Porque alubias y cosas de esas Hombre, podemos mezclar algo así ¿No? Unas arvejas, por ejemplo Unas arvejas partidas Vamos a añadir aquí Unas arvejitas partidas Ahí está Perfecto Pasta de queso Pasta de queso y arvejas con tomate Estupendo Suena una mezcla deliciosa Vamos a dejarlo aquí Venga En el hornito Vamos a darle un poco de candela Y esto ya El siguiente salto Ahí está Venga Las retiramos del fuego Apagamos Y hombre Esto quita 45 de comida Quita bastante A ver Comiéndonos la mitad ¿Cuánto ya llena? Y también quita aburrimiento Y infelicidad un montón Quita un montón de infelicidad Vale Esto hay que comer Se lo entero Definitivamente De la olla, eh Está carajaula comiendo ahí Directamente de la olla Como un salvaje Le da igual todo, tío Estamos en el apocalipsis Y a este hombre Le da igual todo No le importa nada No le importa nada Mira, nos ha quitado El penalizador de hambre Y el de aburrimiento Qué maravilla Vale Dejamos la olla Pero tenemos sed Sí, tenemos sed No tenemos agua aquí Vamos a beber Aunque sea Y ahora ya en casa De algún vecino Robaremos un poco más de agua Ah, está lloviendo Mira, por hablar Por abrir la boca Por abrir la boca Digo, desde que hemos plantado No está lloviendo Pues toma En toda la boca En toda la boca Ya está lloviendo Maravilla todo Maravilla Ahora Como tenemos el libro De sastrería ya leído Vamos a aprovechar Y vamos a subir un poco Sastrería Vamos a aprovechar Vamos a coger El pijama entero Cogemos el hilo Y cogemos Los retales de tela Ahí está Los cogemos todos Vamos a tomar viento Y ahora Abrimos el Ah, no Falta la aguja Falta la aguja Aguja Ahí Porque si no No se puede coser ¿Sabes? Por lo que sea Sin aguja Un poco más complicado Examinamos esto Y le damos A Ahí está Entrenar sastrería Y que suba Venga Que vaya subiendo Que coja todas las cosas Y vamos a ir subiendo Y vamos Ahí Quitando y poniendo retales Todo el rato Quitando y poniendo retales Todo el rato Porque claro Si subimos ahora sastrería Con la ropa de bombero Pues Tenemos un buen objetivo Para ponerle Paches de cuero La verdad Tenemos un buen objetivo Ahí Venga Vamos a darle candela Al tiempo Total El juego se para Cuando termina Cuando termina Pone automáticamente El juego en pausa Ahí está ¿Veis? Juego en pausa Y hemos subido justo el nivel Justo tío Justo Se nos ha acabado Los retales de tela Nos quedan dos de hilo Y justo 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 Nos ha dado para subir Sastrería al volumen Al nivel 3 Perdón Al volumen 3 Ya con los libros Estoy obsesionado Nos ha dado para subir Sastrería al nivel 3 Vale Hombre Todavía no es ninguna locura Pero oye Sastrería volumen 3 O sea Sastrería nivel 3 No está mal No es una locura exagerada Pero bien Y ya vamos a dormir Ya definitivamente vamos a dormir Ya es hora de dormir Son las 12 y 10 de la noche Este tío se está cansando Además está aburrido Como una otra de coser Así que vamos a ponerlo a dormir Ya Carajal la junior Buah Y hoy está diluviando Tío 8 y 10 de la mañana Hoy está cayendo la mundial Mirad los charcos de agua Está cayendo lo más grande Menos mal que teníamos recolectores Hasta vacíos Ahí vamos a recolectar Un porrón de agua Vale Otra cosa que podemos hacer Dentro de casa Es subir electrónica Así no tenemos que empaparnos hoy Que está eso Buah Está eso terrible Está eso terrorífico Podemos subir un poco de electrónica ¿Cómo tenemos la habilidad electrónica? Nivel 2 Y tenemos el libro leído Estupendo Pues vamos a desmontar Relojes digitales Tenemos 53 relojes que desmontar Vamos a darle al tiempo chavales Yo creo 53 relojes muy locos Vamos a darle al tiempo Vale Creo que ya hemos terminado ¿No? Si ya hemos terminado Desmontar todos los relojes Lo cual ha sido una locura Y nos ha dado Casi la mitad Del nivel 3 De electrónica No Nada mal 53 de chatarra Vale Vamos a ir guardando chatarra Por aquí Por todos lados Como siempre Todo sitio Donde hubiera un reloj Ahora cabe chatarra Pero claro Está muy distribuida Ese es un poco el problema Un poco el problema Es que está súper distribuida Vale Ahí está Vale Bueno Esto ¿Qué más nos queda? ¿Desmontar radio? Tenemos 6 radios Vale Vamos a desmontar también Las 6 radios ¿Por qué no? Esto lo podemos hacer Sin empaparnos Es que mirad Cómo está el día Tío Es de locos Es de locos La que está cayendo Una cosa que no te la acabas La caer el agua Que está cayendo Vale Terminamos de desmontar Todas las radios Tenemos una cámara Vamos a desmontar también Una cámara Vale Y después tenemos 3 walkie-talkies Venga A tomar por saco también Los walkie-talkies No nos sirven para nada Ala A tomar viento A tomar viento Los walkie-talkies Vamos muy cargados Amplificadores Madre mía Lo que pesa esto Qué locura ¿No? Qué locura Lo que pesan Las piezas Que vamos quitando Bombillas Claro Es que tenemos Bombillas verdes Cable electrónico No Cable eléctrico Perdón Hizo cable electrónico Cable eléctrico Aquí también cabe El cable Papel de aluminio Pilas Wow Toda la cantidad De porquería Que hemos sacado Aquí Radio receptores Radiotransmisores Y chatarra Más chatarra More chatarra A ver A ver dónde cabe Aquí Vale Bien Esto cómo nos ha dejado Nos ha dejado El nivel de electrónica En un poquito más de la mitad 157 de 300 Un pelín más de la mitad Pero vamos Más o menos la mitad Bien Aquí hay algo Que podamos fabricar Dispositivo remoto Radiocasera Como que no es muy interesante ¿No? Sensores de movimiento Desmontar alarma Para casa Hmm Y de dónde Sacamos la alarma Para casa Hacer temporizador Hacer control remoto Pero no veo en ningún lado Hacer alarma Para casa Sensor de movimiento No No veo en ningún lado Lo de la alarma Para casa No sé muy bien Que tendremos que desmontar De dónde A lo mejor directamente Bueno Pero claro Si das con una casa Que tiene alarma Pita O sea No es No sé Si das con una casa Que tiene alarma Pita No sé muy bien Que podríamos sacar De eso La verdad No sé muy bien Que podríamos sacar De eso Vamos a dejar Las cosas de costura Aquí La aguja El hilo El pijama Y tenemos obviamente Que sacar por un lado Más retales de tela Y por otro lado Necesitamos más hilo ¿Vale? Son dos cosas Que también necesitamos hacer Vamos a rematar esto Vamos a rematar esto Yo creo Con alguna comida ¿Cómo tenemos la habilidad De cocina? Bueno Casi al nivel 3 Estamos muy cerca Del nivel 3 De cocina Eso hace que me apetezca Cocinar aún más Nos vamos acercando A un buen nivel Hace que me apetezca Cocinar aún más Podemos hacer algo de avena Unos cuenquitos de avena Vamos a hacer Tres cuencos de avena Ahí está Habilidad de cocina Habilidad de cocina Ya la tenemos Ya tenemos El siguiente punto De habilidad de cocina Ya lo tenemos En nivel 3 Maravilla Maravilla Cada vez mejor Nos va a salir la comida Es que parece que no Pero nos estamos haciendo Un masterchef En el apocalipsis Y esto se come del tirón Esto se come Los cuencos de avena Se comen ahí Sin historia Está triste tío Estamos apenados Y aburridos Y en el siguiente episodio Pues no sé muy bien Que haremos O seguiremos Que tenemos un montón De casas todavía Que podemos explorar Y saquear A ver si alguna Tiene barricada A ver si alguna Es una casa de supervivientes Y tiene barricada Tenemos el club este De barcos Que también está por ahí Que tampoco llegamos a ver Aquí tenemos más casas No sé Supongo que eso Supongo que nuestro siguiente objetivo Puede ser buscar una casa Con barricada Yo creo que ese debe ser Nuestro siguiente objetivo Porque necesitamos Más cartuchos de escopeta Para empezar a subir La habilidad de puntería Coger la escopeta recortada Que tenemos una escopeta recortada Y empezar a subir La habilidad de puntería Con la escopeta recortada Un poco ahí A lo loco A lo cafre Pero para eso Necesitas muchas balas Pero muchas 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 balas Entonces Yo creo que no tenemos suficiente Y las casas Ya hemos saqueado La comisaría Así que Nuestra única esperanza A partir de ahora Es básicamente Saquear Saquear alguna casa De supervivientes O que alguna casa Por casualidad Tenga una escopeta Con balas Que tampoco están tan raros Así que supongo que sí Supongo que saquearemos Casa en el siguiente Pero bueno Gente Lo dejamos por aquí Y nos vemos En el siguiente Espero que os hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias a todos